Perú sorprendió a Colombia en Barranquilla con un golazo de Edison Flores quien entró en el segundo tiempo con la intención de cambiar el partido, y vaya que lo hizo. El Oreja se convirtió en el héroe al abrir el marcador y sentenciar el primero del partido en el Estadio Metropolitano. ¡C genial! Papaja! ¡Qué te dijo, qué te dijo! ¿Qué te dijo? Seguido cerrando. Gràcies calando a todo lo que podáis venir a la selección. Un placer. Ganamos en Venezuela, ganamos en Quito, ganamos en Barranquilla. ¿Y quién? Estamos cerca de un vuelo de puta madre. Vemos! Mano, Chifale! Vamo carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Resolencia de guerra, Chico. ¡Vamos! 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 Mi paciente ha dado la fe. ¡Vamos! 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 Hemos perdido a Cuerza y hemos perdido a Cuerza para el choque contra Ecuador. Pero es una selección de la entrada que tiene Guerrero. ¡Vamos a Pau! Tiene luchadores. Para hacerle frente a Cuerza. Gusto Barrín. Pero Cuerza se jugó un muy buen partido. López hasta donde pudo hizo un muy buen partido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal de Cuerza y activa la campanita!